El tema de esta mañana será un caminar controlado por Dios Un caminar controlado por Dios Aprendimos el primer domingo cuando contestábamos la pregunta ¿Cómo quiere Dios que caminemos? ¿Qué pasos da? Y escuchábamos que el primer paso es un caminar distinto, diferente La Biblia nos dice en Efesios Estamos basando toda nuestra serie en Efesios capítulo 5 ¿Qué aprendíamos? Que tenemos que, dice que nuestro caminar tiene que ser un caminar no en tinieblas Sino en luz, un caminar diferente El domingo pasado aprendíamos que nuestro caminar tiene que ser un caminar sabio Aprovechando, acuérdense que habíamos escuchado eso ¿Qué significaba? Aprovechando bien el tiempo Caminar no como necios, sino como sabios Y el tercer paso que vamos a aprender hoy es Caminar, tener un caminar controlado por Dios La pregunta en esta mañana sería ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo es tu caminar día a día? Ahora, ¿sabés que esto de tener un caminar controlado por Dios? No quiero que te suene como que es un control de la policía ¿Sí? Que te va, que te está ahí controlando y persiguiendo No es esa la idea, porque por ahí, sentado Estás pensando eso No, no, ¿cómo? Que Dios va a controlar mi vida A mí no me gusta que nadie me controle Tal vez estés pensando eso Pero quiero decirte que esa no es la idea De un caminar controlado por Dios Sino la idea es de Más bien de un ayudador ¿Sí? Como dice el versículo, bien antoró Aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová, su Dios Entonces, esa es la idea No es el control, ¿sí? De un policía Sino es el control Que tenemos que tener de parte de un Dios amoroso en nuestra vida Para que nuestra vida No termine en desenfreno Y no termine en cualquier lugar, ¿no? En forma descontrolada Así que estamos ahí ¿Estamos listos para aprender? El versículo que vamos a ver ¿Se lee o no se lee? Más o menos ¿Sí? Bueno Está en Efesios capítulo 5 versículo 18 Si ustedes me pueden acompañar Vamos a comenzar a leer del versículo 17 Dice, por tanto Estamos ahí conmigo Efesios 5, 18 Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 17 Por tanto No seáis insensatos Sino entendidos De cual sea la voluntad del Señor Y dice después No se embriagueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien Sed llenos del Espíritu Vamos a leer el mismo versículo Pero en otra traducción O sea, vamos a decir lo mismo Pero con otras palabras Dice el versículo En la traducción Del lenguaje actual Dice, no se emborrachen Pues perderán el control De sus actos Más bien Permitan que sea el Espíritu Santo Quien los llene Y los controle Y los controle Wow Que desafío El de la palabra de Dios Saben que este versículo Está puesto en un lugar clave Efesios capítulo 1 En el capítulo 3 Pablo le va a escribir Y dice, no es interesante Este versículo ¿Dónde está puesto? Porque después va a empezar A dar evidencias De cómo es el control Del Espíritu Pero eso lo vamos a ver El próximo domingo Y tantas cosas Que serían imposibles Lograr en nuestra vida Hacerlas prácticas Si no tenemos la ayuda Del Espíritu de Dios En nuestra vida Así que Estamos hablando De un texto Super clave Estamos hablando De caminar De tener un caminar Controlado Por Dios Rápidamente Me gustaría dejarte Algunas verdades Sobre el Espíritu Santo Para que podamos Nosotros Poner Poner este mensaje En un contexto En nuestra mente Y poder entender Lo que vamos a escuchar En primer lugar Quiero decirte Que el Espíritu Santo Es Dios ¿Sí? Es la tercera persona De la Trinidad El cristianismo Creemos en un solo Dios En tres personas Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu ¿Sí? O sea El Espíritu Santo Es Dios ¿Sí? Seguimos Es una persona No es una fuerza ¿Sí? No es un fuego Un Algo Una magia No Es una persona Seguimos ¿No se ve mucho? Bueno Yo les voy leyendo entonces En el mismo momento Que hemos creído en Jesús Recibimos el Espíritu Santo En nuestra vida Escuchen bien Esto es importante En el mismo momento Que hemos creído en Jesús Recibimos el Espíritu Santo En nuestra vida ¿Dónde dice eso? Eso está En Efesios Capítulo 1 Versículo 13 Dice así Y ahora Ustedes los gentiles O sea nosotros Los que no somos judíos También han oído la verdad La buena noticia De que Dios Los salva Además Cuando creyeron En Cristo Dios Los identificó Como suyos Al darles El Espíritu Santo El cual Había prometido Tiempo Atrás La traducción Que usamos La Reina Valera Dice que fuimos En el mismo versículo La palabra que usa Dice que fuimos Sellados Por el Espíritu Santo Y eso Según los verbos Que se usan ahí Es en el mismo momento Que hemos creído En Jesucristo Un día El día Que has conocido A Cristo En tu corazón Le has invitado A entrar en tu vida Le has pedido perdón Por tus pecados Sabías Que a partir De ese momento El Espíritu Santo De Dios Pasó a morar En tu vida En tu vida Fuimos Sellados Por el Espíritu Santo Que no es una fuerza Es una persona Él es Dios Él es la tercer persona De la Trinidad Seguimos Algunos datos más Ahí está También dice La Biblia Que Él es nuestro Ayudador Y hay un versículo En Juan capítulo 14 Versículo 16 Cuando Jesús Estaba hablando Que Él se va a ir Al Padre Pero Él dijo Y yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Ahí la palabra Consolador Significa Ayudador Ayudador Jesús vino a la tierra Estuvo 33 años Murió en la cruz Resucitó al tercer día Es la base De nuestra salvación Él se fue al Padre Pero dice Nos enseña la Biblia Con varios versículos Que Él nos ha dejado El Espíritu Santo En nuestra vida Para los que un día Hemos abierto Las puertas De nuestro corazón A Jesucristo ¿Y quién es Él entonces? Él es nuestro Ayudador Es nuestro ayudador O sea Hermano querido No estamos solos Más allá de que tenemos A la familia de Dios Para alentarnos Y ayudarnos Si has recibido A Cristo En tu corazón Tenés el Espíritu Santo En tu vida Él mora Y su morada Es permanente No es que viene Y que va No Si recibiste a Cristo Fuiste sellado Con el Espíritu Santo Y eso es así Y eso Nadie Nada Lo puede cambiar Nada Ni tu conducta ¿Si? Pero tenemos Nuestro ayudador Que bueno Que el Señor ha provisto Nos ha capacitado Para que vos y yo Podamos tener victoria En nuestra vida cristiana Porque si leemos Efesios 4, 5, 6 Y varios versículos De la Biblia Somos desafiados Por ejemplo Efesios dice Maridos amad A vuestras mujeres Como Cristo Amó a la iglesia ¿No? Y dio su vida Por ellas Wow ¿Cómo hago Para hacer eso? Tenemos la ayuda Del Espíritu Santo De Dios En nuestra vida Él nos va a ayudar Lo importante Es que nosotros Dejemos Que el Espíritu De Dios Nos ayude Porque Él Es nuestro ayudador Pero nosotros Tenemos que dejarle A Él Que nos ayude ¿Si? Seguimos No solo eso Y en último lugar Como para Para tener La idea De lo que es El Espíritu Santo Algo que les decía También El Espíritu Santo Mora permanentemente En todos los cristianos Dice Romanos Capítulo 8 Versículo 9 Más vosotros No vivís Según la carne Sino según El Espíritu Y escuchen bien Si es que El Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es de Él ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que nosotros Por venir a la iglesia No somos cristianos Por nacer En un hogar cristiano No somos cristianos Somos cristianos Cuando invitamos A Cristo A entrar En nuestra vida Y es ahí Cuando creemos En Jesucristo Cuando el Espíritu Santo De Dios Pasa a habitar En nuestra vida En forma Permanente Permanente Fuimos sellados ¿Sí? Entonces Entendiendo esto Vamos a Ver algunas verdades En esta mañana Este va a ser Mi desafío Para cada uno De nosotros Quiero que te lleves A tu casa La idea De que es vital Es de suma importancia Es vital Es fundamental Dejar que Dios Controle toda Tu vida Es vital Es vital Es algo que no tenemos No podemos Evitar Es vital Dejar que Dios Controle toda tu vida La pregunta sería Entonces ¿Quién Está Manejando Tu vida? ¿Quién es el Que está sentado En el volante? ¿Quién es el Que maneja? ¿Vos? ¿O es Dios El que tiene El control? Nuestro desafío De esta mañana Es tener un caminar Controlado Por Dios ¿Sí? Ese debe ser Nuestro caminar Una pregunta Tal vez que te estás haciendo ¿Por qué Tengo que dejarle A Dios El control De mi vida? ¿Por qué? Vamos a ver eso Entonces Rápidamente ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? Vamos entonces Dice Es imposible Construir mi vida Cristiana Sin el control Del Espíritu En primer lugar Eso es lo que vamos a aprender Que es imposible ¿Sabes? Es como un auto Que no tiene ruedas No puede andar No puede andar No Es imposible Poder agradar A Dios Estar a la altura De lo que Él quiere Que seamos en Cristo Jesús Es imposible Si Dios No controla Nuestra vida Es imposible Es como un auto Sin ruedas Ahora Basamos esto En lo que dice ahí El texto No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución ¿Y saben qué notamos De este texto Ahí del versículo 18? Es que en primer lugar Hay un contraste ¿Sí? De lo que La embriaguez Y la borrachera Produce En la vida De una persona Ahora Es interesante Que Pablo No va a hablar De la borrachera Él no está hablando Su intención No es hablar De un tema moral No es ese Sino es Hablar del control Del espíritu Pero para hablar Del control Del espíritu Él va a tomar Un contraste Va a tomar Una figura Que es la embriaguez Y saben que esta Esta es una figura Que Estaba Tenía relación En la mente De las personas Que recibían Esta carta Estas palabras De Pablo Porque en Efesios Ellos sabían Que las religiones Paganas Usaban la borrachera Como una forma De conectarse Con los dioses Con los dioses Superiores Entonces Él va a tomar Esa figura Para que puedan Entender Que así como El vino Controla a una persona Y lo lleva Al desenfreno Nosotros Necesitamos Ser controlados Por el espíritu De Dios Para tener Control Y dominio Propio En nuestra vida Y entonces Es ahí Donde Pablo Usa La figura Y la enseñanza De la embriaguez Podemos decir Algo en cuanto A esto La borrachera No es algo bueno No sé si te gusta Tomar o no No está diciendo O no dice la Biblia Que no podés tomar No Si te gusta tomar Un vaso de vino O algo Que tenga alcohol No dice Aunque algunos Pueden tener un principio De decir Bueno yo Realmente no tomo No está mal eso Quiero decirte eso Que no está mal Que tomes Que es lo que está mal La borrachera La embriaguez Si Porque eso va a hacer Que termines Mal Descontrolado Si Entonces está aquí Hablando de un Contraste Pero no solo eso Sino de un resultado Que es la disolución Dice el texto Saben que esto habla de Sin ningún límite Con abandono Imprudente Así como esta gente Chocó ayer a la madrugada Así va a ser nuestra vida Va a ser desperdición Esa es la palabra Disolución Es la palabra que aparece En Lucas 15-13 Cuando el hijo pródigo Dice No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente Esa es la palabra Disolución Es perdidamente Es desenfreno Eso es lo que provoca El alcohol En la vida de una persona El desenfreno Controla su vida Para el desenfreno Pero Dios quiere que El Espíritu Santo Que mora en nuestra vida Controle nuestra vida Pero no para el desenfreno Sino para el dominio propio Para que tu vida Tenga un sentido Tenga un rumbo Y vos puedas Agradar a Dios Con lo que Él quiere De nuestra vida Si sin la ayuda Del Espíritu Santo Es Que es Imposible No se puede Es imposible Ahora También quiero hablar De algo aquí De una realidad Que debe cambiar Yo el motor De mi vida Saben que Yo creo que si Para muchos de nosotros Tal vez Si nos dijeran Que Los versículos En cuanto al control Del Espíritu Y a su llenura Desaparece De la Biblia Capaz que uno diría Ah bueno No importa Yo sigo Igual Con mi vida Con mi criterio Con mis fuerzas Si el Espíritu No me controló Hasta ahora Es igual ¿Me entienden? Pero no debe ser así En nuestra vida cristiana Necesitamos El control de Dios Porque es imposible Construir nuestra vida cristiana Si Dios No la controla La pregunta entonces Es ¿Quién está Controlando tu vida? ¿Quién controla tu vida? ¿Sí? ¿Quién controla tu vida? ¿El increíble Hal? ¿Eh? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién está Controlando tu vida? ¿El enojo? Pues el Espíritu de Dios Controlándote cada día Voy a mostrar algunas fotos Para los padres Que son sensibles Si alguno se siente Que no puede verlas Puede salir un ratito Y después vuelve ¿Están listos? Pero es para los padres A ver si pueden soportar Y pensar A ver ¿Qué hacen en esta situación? Vamos para adelante Te descuidaste en un momento Y encontraste eso Seguramente les ha pasado ¿Qué haces? Dejas a tu hijo en el baño ¿Qué haces? Lo tirás Lo mandás por el nadador ¡Que se vaya! 40 paletas Pero ¿Qué pasa con tu vida? ¿Quién controla tu vida? Podemos sentarnos Con nuestro hijo Y decir A ver Explícame ¿Qué quisiste hacer? ¿Quién dice eso? ¿Quién? A ver Contame ¿Qué dibujaste? Papá quiere saber ¿Quién no encontró A sus hijos así, no? No No, eso no Eso es mucho Ya es muy fuerte Si alguno Si un padre no soporta Estas imágenes Puede salir un ratito Y después vuelve ¿Qué pasa si encontrás A tu hijo así? Papá La pelota golpeó El televisor ¿Qué haces? Te transformás En el increíble hall Te descontrolás Decís palabras hirientes ¿Qué haces? Se dan cuenta Que Dios no quiere eso En nuestra vida Él es control No quiere que el enojo Controle nuestra vida Sino que el Espíritu Santo De Dios lo controle Van entendiendo Por qué Jesús se fue Pero Él dejó Un ayudador El consolador Que esté con nosotros Él tiene una Su morada es permanente Pero hay una decisión De parte de cada uno Es dejar El control Del Espíritu Santo De Dios A Dios No a nosotros No al enojo Sigo con las otras imágenes ¿Qué pasa si encontrás A tu hijo así? Colgado ¡Bajate de ahí Que te mato! ¿No? ¿Quién no racionaría así? ¿No? A ver mi amor Por favor Te voy a explicar ¿No? Seguimos Esta es muy fuerte No sé si a alguno le pasó Que tu hijo Que tu hijo te raye El auto Con un destornillador ¿Qué haces? ¡Bajate de ahí! El desafío es Ser lleno Del Espíritu Santo Ser controlado Por el Espíritu Santo De Dios Que mora en nosotros Me pasó Estábamos en las vacaciones Y habíamos tenido un día De mucho caminar Yo estaba súper cansado Estaba ahí sentado en un cordón Mi familia estaba sentada en un banco Estaban los cuatro Sentado atrás mío Y al lado Si ustedes ven Hay un carrito Hay un carrito con un nene Que estaba jugando Y el nene tenía un vaso Y jugando Tiró el carrito Y todo el vaso De agua fría Me cayó en la espalda Ay, lo que fue No saben Yo tenía ganas De decirle Pero señora Y usted con su hijo No lo enseña No lo cuida Este pibe ¿De dónde salió? Pensé no No es eso Lo que Dios quiere Para mi vida No tengo que contestar No tengo que actuar De esa manera Tenía a mi familia Muerta de risa Atrás mío Descojillada de risa Que dije No voy a contestar Me voy a callar la boca Adentro estaba Parecía un Un toro furioso ¿Sí? Pero sabía dentro mío Que tenía que dejar a Dios Controlar mi vida Porque Tenía muy claro Aunque estaba enojado Que no tenía que descontrolarme Que no tenía que contestar Con palabras hirientes Que no tenía que insultar Por supuesto Que no tenía que pegar A esto le voy a hablar A los muchachos ¿Sí? Que juegan al fútbol Y que por ahí El espíritu De Messi De vez en cuando Se apodera De la vida de ustedes Entonces Tienen ahí Pasan a un jugador Pasan a otro ¿Sí? Y se creen Que ya están Vendidos al Barcelona Pero en todo equipo Hay otro jugador En el equipo contrario Que es el jugador caballo ¿Sí? Es mitad jugador Y mitad caballo Entonces Vos pasaste a uno Pasaste a otro Pasaste a otro Y ahí te aparece El jugador El jugador caballo ¿Qué te dejó tirado En el suelo? Entonces Vos andás ahí Masticando tierra ¿Qué te hace? ¿No? ¿Qué haces? Bueno Tenemos que dejar que Dios Controle nuestra vida ¿Sí? Ese es el escenario En segundo lugar Nosotros es Nosotros tenemos que ¿Cuáles son las razones Para dejarle a Dios Controlar nuestra vida? Es porque es imposible ¿Se dan cuenta? Vivir Nuestra vida cristiana Sin el control del Espíritu Sin la ayuda Del Espíritu Santo de Dios Pero en segundo lugar Es un mandato No un consejo Ni una sugerencia Dice la Biblia Sed llenos Del Espíritu De Dios Sed llenos Del Espíritu De Dios Ahí el verbo Es un imperativo Que se podría traducir Así Estén siendo llenos Todo el tiempo Significa ser controlados Por el Espíritu Santo ¿Quién controla tu vida? ¿A quién No No le han hecho un daño? ¿Sí? Que han actuado mal Tal vez Algún compañero de colegio Algún profesor Algún familiar Algún vecino Y eso seguramente Tiende a generar amargura ¿No? En nuestra vida ¿Quién controla nuestra vida? La amargura Producto de la falta De perdón ¿Quién? ¿Quién? La Biblia dice Que no tenemos que actuar Con la amargura Que tenemos que darle lugar Al perdón ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando estamos enojados Cuando estamos enojados Y no podemos perdonarlo Entonces no podemos cruzarnos Con nuestro amigo No podemos cruzarnos Con nuestro hermano Si es que la amargura Controla nuestra vida Pero no quiere Dios Eso de nosotros La Biblia nos enseña Que Nosotros no tenemos Que vengarnos La Biblia nos enseña Que tenemos que perdonar De la manera que Cristo nos perdonó Entonces ¿Qué voy a hacer Con la amargura? ¿Quién va a controlar Mi vida? Y muchas veces Esta es la reacción Que tenemos ¿No? De ignorar A las personas A las cuales Que tenemos amargura Amargura Pero eso no es Lo que Dios quiere Para nuestra vida Dios nos anima A perdonar Es que difícil ¿No? Por eso está Nuestro ayudador Adentro nuestro Que mora Permanentemente Y el desafío Por eso es Un mandato Ser llenos Del Espíritu Santo De Dios Ser controlado Por él ¿Qué pasa Cuando alguien Vamos manejando Y alguien se te cruza Luego te da ganas Pero ¿Dónde aprendiste A manejar? ¿No? O te choca Estás ahí parado ¡Pum! ¿Cómo hacés Para bajarte Y decirle ¿Tenés el...? Y no decirle ¿Pero vos? ¿Pero vos sos O te hacés? Y volverte loco ¿Cómo actuarías En una situación así? ¿Cómo harías? Bueno Tenemos que actuar Controlados Por el Espíritu Santo De Dios ¿Sí? Y no en el descontrol Y no en el descontrol Este es el desafío Por eso es importante Por eso Dios Lo pone como un mandato No una opción Ser llenos Del Espíritu Santo De Dios Seguimos En tercer lugar Es para todos Los cristianos No para algunos El verbo está aquí En plural Porque vos Uno puede decir Bueno Esto es para otros No es para mí ¿Eh? No Esto es para todos Es para todos Los cristianos No para algunos Tenés a Cristo En tu corazón El desafío Es que Dios Controle tu vida Que el Espíritu De Dios Te controle Ese es el desafío Sabés que aquí La palabra Significa La palabra lleno Es la palabra En griego Plero Que da la idea De un viento Que sopla Y empuja Un velero Esa es la idea De la palabra Ser llenos Del Espíritu Es el Espíritu De Dios Empujando Y controlando Nuestra vida Dándonos dirección No nuestra amargura No nuestros celos No nuestros deseos De venganza Sino el Espíritu De Dios Gobernando Y empujando Nuestra vida Para donde Dios Quiere También La misma palabra Habla de Permeabilidad Empapamiento Impregnación Es cuando Se le pone Sal a la carne Es darle Sazón Es Preservar Y eso Es lo que El Espíritu Santo Es de eso Habla la palabra Llenos De eso Habla Seguimos También habla De La palabra Habla de Control Total Así como Cuando uno Está Lleno De tristeza Y la tristeza Lo controla La Biblia Nos anima A que sea El Espíritu De Dios Quien controle Nuestra vida Vamos adelante ¿Qué controla Tu vida? ¿Cómo son las palabras? Bla 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 ¿Cómo es nuestro Hablar? ¿Sí? Si sabemos Que nuestro Hablar No debe ser Como golpes De espada Sino que nuestras Palabras Deben ser Medicina Dios Controla Nuestro Hablar Necesitamos El Espíritu Santo De Dios Que controle Nuestra vida ¿Sí? porque si no, caemos en esto ahí viste te enteraste te conté, te contaron, me dijeron, te dijeron ahí Dios no está controlando nuestra vida porque no es eso lo que quiere se dan cuenta que necesitamos tanto la ayuda de Dios en nuestra vida, sos cristiano el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida pero hay una decisión que es que Él te controle para que vos actúes de acuerdo a lo que Él quiere seguimos en cuarto lugar es una decisión que depende de nosotros el verbo ahí está en voz pasiva déjense llenar por el Espíritu Santo es tu decisión es tu decisión entonces ¿cuál va a ser mi decisión? podemos aprender no es algo que hacemos sino que permitimos que sea hecho en nosotros Señor de mi vida te doy el control para que sea Dios que controle nuestra vida Él obra a través de nuestra sumisión voluntaria cuando vienen las malas noticias tal vez en el trabajo o en otro aspecto de nuestra vida podemos dejar que Dios controle nuestra vida y entender es decir pensar que Dios sigue siendo Dios a Él no se le escapa nada de lo que me pasa y si tal vez hay un problema en el trabajo Dios tendrá un propósito hay algo que quiere que yo aprenda o tal vez está pensando en darme otro trabajo pero no dejar que la tristeza llene mi vida y controle mi vida y caiga en depresión ¿no? Él no quiere eso en nuestra vida Él quiere que confiemos en Dios que dejemos que Él nos controle seguimos tal vez sea el que dirá el que controla tu vida y estar pendiente de pensar ¿qué dirá la gente de mí? si hago esto si camino así si miro de esta manera si hablo de la otra no, mejor me voy a comportar de esta manera porque ¿qué dirá? el que dirá controla muchas veces nuestra vida pero nosotros no tenemos que agradar a los hombres dice la Biblia sino que tenemos que agradar a Dios que gran desafío ¿no? para que el Espíritu controle nuestra vida en último lugar es algo que debe ocurrir en cada momento por eso el verbo está en presente se trata de una experiencia repetible es una acción continua el cristiano puede ser lleno una y otra vez involucra una subisión día tras día y momento tras momento ¿sí? Dios honrará tu obediencia es algo que debe ocurrir en cada momento por ahí Dios controla ahora y salimos afuera y hay un problema ahí también Dios tiene que controlar en cada situación en cada momento cada día el desafío es ser llenos del Espíritu Santo de Dios ¿qué controla tu vida? llegas a tu casa con mucha hambre y tu esposa cocinó pollo pero pasó algo el pollo se quemó yo que quería comer pollo y se empieza a romper la camisa otra vez se te quemó la comida ¿no? va a decir bueno esta mujer por lo menos quiso cocinar ¿no? hizo intentó hacerlo bueno ¿qué es el descontrol que domina tu vida? mujeres ¿qué pasa cuando tu esposo te dice te ve un poco gordita le voy a poner veneno en la comida ¿está bien? ¿controla Dios nuestra vida o lastimamos con nuestra lengua y tratamos de vengarnos? el desafío es ser llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida cada día rápidamente para terminar ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? número uno confesá cada día tus pecados dice primera Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados el Espíritu es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en segundo lugar renunciar a hacer tu voluntad dice la Biblia con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí entonces decir no yo voy a dejar que sea Dios el que controle mi vida y en tercer lugar llenando mi vida de la palabra de Dios es interesante el texto de Colosenses capítulo 3 que dice la palabra de Cristo more en abundancia lo que continúa después las evidencias son iguales a lo que vamos a escuchar el próximo domingo igual es feces capítulo 5 versículo 19 al 21 y Colosenses capítulo 3 vemos ahí la relación que hay entre ser llenos del Espíritu y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros entonces ¿cuál es el desafío? llenar mi vida de la palabra de Dios ¿sí? tres cosas confesar después decíamos renunciar a ser nuestra voluntad y en tercer lugar llenar mi vida de la palabra de Dios vamos a terminar y saben que para terminar quiero contarles mostrarles este ejemplo este guante para lo que fue creado ¿sí? no puede cumplir su función si no hay una mano que lo llene y lo conduce ¿sí? de la misma manera que es nuestra vida si el Espíritu de Dios no nos controla nunca vamos a poder va a ser imposible agradar al Señor el desafío es dejar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos controle y seamos llenos del Espíritu de Dios y que Él nos dé lo que dice Gálatas capítulo 5 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre todo eso cosas imposibles de lograr si no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida vamos a ver querido Padre gracias Señor te damos por este desafío el desafío de caminar en nuestra vida cristiana controlado Señor controlado por tu Espíritu Señor nos encomendamos a ti y queremos dar de lugar Señor a tu Espíritu para que tu Espíritu nos llene y nos controle en cada situación en cada área de nuestra vida gracias Señor te damos por tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús Amén bueno gracias Iván un buen ejemplo del guante gracias gracias a ti